Hola, en este vídeo vamos a hablar del coste de oportunidad. Bueno, pues ¿qué es el coste de oportunidad? Lo primero que tenemos que decir es que nada es gratis. El hecho de elegir algo va a implicar siempre renunciar a otra cosa. Vosotros como estudiantes, por ejemplo, pues debéis elegir cuánto tiempo vais a dedicar a estudiar microeconomía. Si estudiáis una hora más de historia económica, eso va a implicar que estudiéis una hora menos de microeconomía. O bien que descanséis una hora menos, o que veáis una hora menos la televisión, o que leáis una hora menos de un libro, o que vayáis una hora menos al gimnasio, cualquiera de las cosas que os guste hacer. En un hogar ocurre lo mismo. Pues si me quiero comprar un coche, quizás no pueda alquilar una casa de la playa para ir de vacaciones este verano. Por lo tanto, vamos a tener que elegir entre las distintas alternativas que se nos van presentando. Para simplificar, lo que vamos a hacer va a ser imaginar que solo existen dos opciones, que serían la opción A y la opción B. Si decido elegir la opción A, esto va a suponer perder B. Y viceversa, si decido elegir la opción B, me voy a quedar sin la opción A. Pues bien, cuando consideremos los costes y los beneficios de A, tenemos que tener en cuenta el hecho de no elegir B. Imaginemos que nos queremos decantar por A. Tendremos que tener en cuenta los beneficios y los ingresos que me reporta A, y también los costes que tiene A. Y si elegimos B, pues haremos lo mismo. Tendremos en cuenta esos beneficios que nos reporta B y los costes. Tanto en la opción A como en la opción B, vamos a tener en cuenta dentro de esos costes, esa renuncia a la otra opción. Es decir, si yo escojo A, mi coste será renunciar a B, entre otros. Y si elijo B, uno de mis costes será esa renuncia que he hecho a la opción A. Si yo elijo la opción A, voy a tener que considerar, como hemos dicho, los beneficios y los costes. En cuanto a los beneficios, estos serán de dos tipos, explícitos e implícitos. Si hablamos de beneficios explícitos, como por ejemplo, el dinero que obtengo eligiendo la opción A. Imaginemos que la opción A consiste en trabajar en una consultora cuando acabe la carrera. Pues el beneficio explícito de trabajar en esa consultora sería el salario que obtengo eligiendo ese trabajo. Por otra parte, los beneficios o los ingresos implícitos podrían ser, por ejemplo, la satisfacción que me da no tener que hacer una cosa desagradable, es decir, trabajar en otra cosa que no me guste. Y la consultoría sí me gusta. Pues eso sería un beneficio implícito. Los beneficios o ingresos implícitos se denominan también precio de reserva, que sería ese precio máximo que una persona va a estar dispuesta a pagar por algo en base a su valoración individual subjetiva. Esto quiere decir que haremos una valoración de lo que yo estaría dispuesto a pagar por no tener que trabajar en otro empleo que realmente no me gusta. En cuanto a los costes, estos también van a poder ser explícitos, tales como el dinero que pagamos, por ejemplo, cuando decidimos hacer un máster en lugar de ponernos a trabajar. Imaginemos que la opción A, en lugar de trabajar en una consultora, es hacer un máster. Yo voy a elegir hacer un máster. Pues los costes explícitos de hacer un máster serían el dinero, la matrícula que yo tengo que pagar por hacer ese máster, en lugar de ponerme a trabajar. ¿Cuáles serían los costes implícitos? Pues los costes implícitos van a hacer referencia a aquello que renuncio por elegir la alternativa A. El coste implícito se denomina también coste de oportunidad. Y es el valor de la alternativa a la que se renuncia. Es decir, esto es el coste de oportunidad, el valor de la alternativa a la que renuncio. Si yo he elegido A, pues el valor de la alternativa B. Ese será mi coste de oportunidad. También existen otro tipo de costes que se denominan los costes hundidos o costes irrecuperables. Los costes hundidos son aquellos en los que se incurre previamente a la toma de decisión económica y que no se pueden recuperar una vez realizados. Por lo tanto, deberán ser ignorados, dado que son independientes de la decisión. Aquí, en este enlace que os hemos puesto con el código QR, tenéis algunos ejemplos de costes hundidos o irrecuperables. Bueno, pues volviendo al coste de oportunidad, sabemos que el hecho de que los individuos tengan que elegir entre A y B implica que tienen que comparar los costes y beneficios de cada elección, como hemos dicho. Pero a veces ese coste no va a ser tan obvio. Bueno, supongamos que una de las alternativas es ir a la universidad. Y la otra alternativa, pues será cualquier otra cosa que podamos hacer en lugar de ir a la universidad. Pues una primera aproximación sería calcular el coste de la matrícula, cuánto me cuestan los libros, cuánto me cuesta el alojamiento, el piso de alquiler, en el caso de que la universidad no esté en la ciudad donde viven mis padres. Pero todos estos cálculos están ignorando una gran parte del coste, que sería el tiempo. Si yo estoy utilizando mi tiempo para ir a la universidad, no voy a poder utilizar el tiempo para hacer otras cosas. Es decir, si yo voy a clase, si yo estudio, implica no hacer otras cosas como, por ejemplo, trabajar. Otra alternativa a ir a la universidad sería, pues en lugar de ir a la universidad, ponerme a trabajar cuando acabe el instituto. Por lo tanto, el coste de oportunidad de una elección, de la elección de ir a la universidad, sería también considerar eso que dejamos de obtener al tomar esa decisión, es decir, el salario, en este caso, que yo dejaría de obtener al ponerme a trabajar en lugar de seguir estudiando. Bueno, pues consideremos las siguientes posibilidades de producción. Si observamos esta tabla, veremos que hay una serie de procesos, el proceso A, el proceso B, el proceso C, y así hasta el F. En cada uno de los procesos, la empresa que tenemos va a fabricar un número de camisas y un número de pantalones. Entonces, en el proceso A, fabricaríamos 15 pantalones, pero no nos quedan recursos para fabricar ninguna camisa. En el proceso B, fabricaríamos una camisa y 14 pantalones. En el proceso C, fabricaríamos dos camisas y 12 pantalones, etc. Así sucesivamente. Pero entonces, lo que vamos haciendo es ir aumentando las unidades de camisas de una en una. Si nos fijamos, cuando pasamos de 0 a 1 camisas, es decir, del proceso A al proceso B, lo que hacemos es renunciar a producir un pantalón, porque pasamos de 15 pantalones a 14 pantalones para poder producir una camisa. Pero, ¿qué ocurre si pasamos de B a C? Pues si pasamos de producir una camisa a producir dos camisas, tenemos que fabricar 12 pantalones en lugar de 14. Es decir, tenemos que renunciar a dos pantalones. Si volvemos a aumentar las unidades de camisas de 2 a 3, pasamos del proceso C al D, pues en este caso pasamos de 12 pantalones a 9 pantalones. Renunciamos a 3 pantalones en este caso. Y así sucesivamente. Como vamos viendo, cuando producimos 5 camisas, no podemos producir ningún pantalón. Pues esta renuncia de producir pantalones para poder producir camisas, sería precisamente el coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir una camisa más? Como nos preguntan aquí. Es decir, de pasar de B a C. Pues el coste de oportunidad de pasar de B a C es renunciar a dos pantalones. Podríamos hacerlo al revés. Podríamos pasar de producir 14 pantalones a 15. Pues si queremos pasar de producir 14 pantalones a 15, es decir, de B a A, eso nos cuesta, el coste de oportunidad es una única camisa, en este caso. Bueno, pues ahora os toca a vosotros. Estamos en primeros de ADE y este año queremos tomar la decisión de dejarlo y dedicarnos al negocio familiar, que es lo que realmente nos gusta. De los siguientes argumentos que se nos ocurren o que nos han dicho nuestros amigos, nuestros familiares, decidme por favor cuáles debemos de tener en cuenta, en función de lo que hemos estudiado en este vídeo. El primer argumento sería que vuestra pareja, vuestro novio, vuestra novia, os dice que no podéis tirar por la borda todo el tiempo y el esfuerzo que habéis hecho en este año y que no deberíais de dejarlo. El segundo es que se lo comentáis a vuestro hermano o a vuestra hermana y os dice, ¿le vas a dar un disgusto terrible a papá? ¿Se va a poner malísimo? ¿Le va a dar algo? El tercer argumento es que vuestro mejor amigo o amiga os dice, lo más importante es que hagas algo que te gusta, si quieres dejar la carrera, déjala y empieza algo nuevo, que lo importante es disfrutar de la vida. Y el cuarto es que pensáis, pues si lo hubiera pensado mejor, nunca debería haberme matriculado en alguien, así que lo que debo hacer es dejarlo y ya está. Bueno, pues decidme a ver cuáles de estos cuatro argumentos, pensadlo, cuáles de esos cuatro argumentos debemos de tener en cuenta y cuáles debemos descartar. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el próximo vídeo.